Créeme, el sofá no es tu amigo Representa todo aquello que no deseas ser Es más, representa aquello que no le desearías ni a tu peor enemigo El despojo humano, la pereza Representa todas las grasas saturadas que campan a sus anchas por tus carnes Pero dime, ¿acaso te vas a dejar vencer por unos gramos de espuma bien acolchada? 4, 3, 2, ¡arriba! ¡Quítale el polvo a tu mochila y a tu espíritu ganador! Vas a quemar esa grasa que te incordia cada vez que la ropa te aprieta Tu esfuerzo se va a convertir en músculo Tu sudor en conquistas Tus flexiones en honor Un cambio en tu vida está a punto de suceder Y nadie lo va a poder parar Tu autoestima va a subir más que el Apolo 11 Hoy es el día en el que dices basta a la fracidez A los pantalones que no cierran A meter pipa en las fotos Basta a pasear la mochila del trabajo a casa sin llegar a utilizarla ¡Dale fuerte! Hoy puedes con el spinning, el pilates, el body pump Incluso con el stretching Hoy puedes con todo ¡Arriba! 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 Tú, tú, estás preparado, cuando quieras puedes empezar Tú, tú, apártate a un lado, todo listo para despegar Voy bien, quizá alucinando, no quisiera tener que parar Voy bien, me están preguntando, sí señor, sí señor Sí señor, sí señor Sí señor, sí señor Tú, tú, tú verás la fórmula, pero tienes que continuar Esquiva o desarte de tu sombra, mete todo si quieres pasar Voy bien, quizá alucinando, no quisiera tener que parar Voy bien, me están preguntando, sí señor, sí señor Sí señor, sí señor Sí señor, sí señor Sí señor, sí señor Tú, 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 si estudias o trabajas, no quieres ir a mi Trabajas cualquier cosa, podrías hacer Controlas bien, cuando subes o bajas, siempre sabes lo que debes responder Voy bien, quizá alucinando, no quisiera tener que parar Voy bien, me están preguntando, sí señor, sí señor 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 ¡Gracias! 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 ! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bueno que soy! ¡Qué bueno que soy el pedazo de poco que tengo! Y preparas en tu mente un nuevo trabajo A la salida me consta, ¿a quién te está esperando? Algo no ha salido bien, me estás pisando de los pies ¿Qué es que saliste ahí? No pares, no pares, no pares No pares, no pares, no pares Un momento ya llego, estás cansado en un rincón No quieres la respiración, los pasos oyen tras de ti La noche se aproxima, unos hombres de metal Siguen tus huellas sin pesar El tiempo está de tu interior Te siente prisionero Las hojas cubren las lluvias Y se detiene el tiempo Tienes que saliste ahí No pares, no pares, no pares 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 No pares, no pares, no pares, no pares 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 No pares, no pares, no pares, no pares No pares, no pares, no pares, no pares No pares, no pares, no pares No pares, no pares, no pares ¡No pares, no pares! No pares, no pares No pares, no pares Casi que a la fuerza recorro las horas No me encuentro al día si no encuentro su boca Diciendo venga, venga que me vuelvo loca Y ando entre su pelo y hay un agujero Me subo a las estrellas y me tiro de cabeza Subí a los dos más altos que tiene la Alameda Y vi miles de ojos dentro de mis tinieblas Nosotras no la vemos, las hormigas comentan Que el cara con mi vista solo alcanza la hierba Que nada me interesa de alrededor Que suba lo más alto de la locura Me encuentro a mi princesa hablando con la luna Echándose en carrera a ver quién es más ¡Puta! Que no me da la gana pasar media vida Buscando esa frase que tal vez persista No me mira, ni qué cojones puedo decir Mi perro ya no quiere la comida Y en mi cabeza paso el día buscándote Ye, 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 ye дрíbo a tus rincones llenos de flores Por mis esquinas llenas de colores Se ha dedo cao la primavera y la noche entera Ye, 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 ye Ye, ye, ye Bebo de una fuente caliente, caliente Y vuelvo a ver a hadas que nunca me abandonan Cuando no estoy contigo no me estico las horas Y hago que me brinco y hay algo que corran Que no me da la gana pasar media vida Buscando esa droga que tal vez no existe Cuando me mira el sol, que no me mira Si no me viene a ver una sonrisa Y se me sale dando pedales sin mi permiso Una lagrimilla, que no me mira el sol, que no me mira Si no me viene a ver una sonrisa Y se me sale dando pedales sin mi permiso Una lagrimilla Llego a tus rincones lleno de flores Por mis esquinas llenas de colores Se ha desbocado la primavera la noche entera Yeah, 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 yeah Que nada me interesa de alrededor, me subo a lo más alto de la locura Me encuentro a mi princesa hablando por la luna echándose carrera A ver quién es mal ¡Puta! A ver quién es mal ¡Puta! 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 ¡Pot! ¡Puta! ¡Put! ! ¡Puta! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video